Vamos a ver cómo nos permite trabajar quinión y nos permite de cuatro formas. Una forma es gestionando usuarios, en donde damos de alta a cada usuario, o bien podemos trabajar a modo libre usuario, sin tener que dar de alta a cada persona. Podemos trabajar la fuerza en diferentes tipos, trabajo isotónico con inercia, sin inercia, a modo elástico, como si fuese unas gomas, a modo viscoso, en donde quinión nos tiene en cuenta la velocidad de ejecución para incrementarnos o no incrementarnos los kilos de resistencia, a modo isométrico, a modo isocinético o a modo curva variable, en donde a través o identificando un rango de movimiento o un desplazamiento le decimos a quinión en cada momento cuánta resistencia queremos tener. Y podemos hacer test, test dinámicos, test isométricos y test isocinéticos. También tenemos la posibilidad de tener test en donde comparamos un lado del cuerpo con el otro lado del cuerpo. Y también tenemos por último la posibilidad de crear nuestros propios protocolos de trabajo.